Estuvimos aquí compartiendo, celebrando el Día de la Madre, porque nunca es tarde. La comunidad de Pérez de Gallas de Arriba también se merecía, la Madre se merecía que le celebraran el Día. Le dimos gracias, le damos gracias a Dios. Antonia Suriel, que vino y nos representó como diputada. Al diputado Alfonso Rogelio, que también cooperó con sus regalos. El síndico y Olmigones a la Bascua y el hermano Tavares Peñaló. Estuvieron haciendo sus donaciones para que la Madre hoy lleven sus regalos. Nunca es tarde para una Madre, siempre la Madre es su Madre, todo el tiempo. Así que lo disfruten, ya ustedes saben, y el año que viene será más grande. Gracias a Dios, que acudieron todos los que llamaron, nos dio la apuesta para ustedes. Les vamos a entregar, no los regalos, porque para darles un regalo a ustedes, necesitan mucho, pero mucho. Es un cariñito que les vamos a dar. Ya sea en nombre de la diputada, del hermano Tavares Peñaló, de Olmigones a la Bascua, del síndico de Jaramacua, de Lorencito Cruz, que aquí está su madre, y muchos no abrieron la apuesta. Y eso quiere decir que ustedes, las mujeres de Pedrega allá arriba, valen mucho, pero mucho. Y yo con muchísimo amor, con mucho gusto, y contenta de estar aquí con ustedes, pues, vine para compartir con ustedes un momentito, y traer un regalito para agradarle a ustedes, y reiterarle el cariño que sentimos por cada Madre, de la que sale aquí, y de la que por alguna razón de la comunidad, no haya podido venir. A todas la valoran, ser madre es un privilegio, ser madre es una bendición. Y las bendiciones siempre son favorables. Somos nosotras las que multiplicamos la humanidad. Con la colaboración del hombre, porque por eso debemos siempre trabajar en equipo. Gracias. 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 Gracias.